El Ayuntamiento ha puesto en marcha la ruta de los escaparates pintados, como experiencia piloto para dinamizar el casco antiguo. El responsable municipal del Centro Histórico Valdomero León ha presentado hoy la iniciativa junto al artista que ha realizado las creaciones, Juan Anelo, y ha destacado que el objetivo es dotar a la zona de un atractivo más que invite a pasear por sus calles y disfrutar de obras de arte efímeras. En concreto han decorado las cristaleras de cinco establecimientos ubicados en Calle Castillejos, Plaza de la Victoria, Calle Estación, Calle Nueva, Calle Padre Francisco Echamendi, con una interpretación de cuadros de Picasso, Velázquez o Dalí o Van Gogh. Gracias por ver el video. Bueno, pues muy buenos días a todos. Nos encontramos aquí en la sede del vivero de empresas del Ayuntamiento de Marbella y me acompaña, para mí ha sido un auténtico descubrimiento, un artista plástico fantástico que se llama Juan Anelo. Y, bueno, de alguna manera nos pusimos en contacto con él desde la delegación de comercio y planteamos la posibilidad de que él tuviera una aportación, esta experiencia, es piloto. Lo hemos hecho, lo hemos hecho en principio con cinco comercios, con cinco escaparates del casco antiguo y él, por supuesto, que se ofreció. Bueno, pues como todas las experiencias pilotos, duran lo que duran. Nos hemos marcado este plazo de las Navidades. Cuando terminen las Navidades, ahora, a medida que vamos hablando, tienen ustedes en la pantalla estos cinco escaparates decorados, ya digo, fundamentalmente con motivos navideños y también de pinturas que me van a permitir. Yo no quiero tampoco hablar mucho porque ahora quiero que Juan nos explique realmente en qué ha consistido esa colaboración, pero efectivamente destacan pinturas concretamente como de Velázquez, que hay una fantástica, otra de Dalí, de Picasso, realmente nuestros, en fin, pictores ya muy, muy consolidados. Y también de Gustav Klimt y de Van Gogh. Él ha querido también que hubiera una representación también de otro tipo de pintores, pero, en definitiva, lo que hemos hecho es plasmar ese arte que él tiene, que ahora lo verán ustedes, en esos cinco escaparates. Y lo que hemos hecho también es contactar con las dos asociaciones de comerciantes de aquí del casco antiguo, Acoprocamar, y la plataforma de comerciantes, para que eligieran realmente dónde podían ir, como digo, en esta experiencia piloto, porque esto, lógicamente, tiene un planteamiento de continuidad. Llegará la primavera, nos gustará también decorar estos escaparates con otros motivos, es decir, que esto, cada estación del año, podríamos ir cambiándolo, lógicamente, ¿no? Y ya hablaríamos con Juan y, evidentemente, veríamos la temática de cómo lo vamos a plantear, ¿no? Bueno, pues, estas dos asociaciones lo que se han centrado es en hacer una propuesta de, ahora, cuando ustedes pasen, hay una ruta ya, como hemos hablado, que es la de escaparates pintados, está en la calle Castillejo, en la Plaza de la Victoria, en la calle Estación, calle Nueva y Padre Echa Mendi. Y ya digo, vuelvo a recalcar el concepto de experiencia piloto, porque alguien podría decir, hombre, ¿y por qué no hemos abarcado más? Pues, simplemente, para ver cómo realmente resulta, ¿no? Con esta idea y con esta colaboración del artista Nelo, lo que hemos hecho, de alguna manera, es contribuir un poco más, si cabe, al encanto del casco antiguo, que está magníficamente bien decorado ya, a nivel de luminotecnia, de plantas, de limpieza, pero queríamos darle ese toque ya más personal. También ha habido otros escaparates que han decorado con velenes también. Bueno, pues, todo con los motivos navideños hemos dicho, vamos a tirar un poquito para adelante, vamos a colaborar y vamos a hacer, como digo, más bello este casco antiguo. Yo espero que ahora tengamos más materia para que Juan nos explique, por lo menos, en qué se ha inspirado, por qué ha elegido estos pintores y, realmente, me imagino que habrás tenido en cuenta también el tamaño de los escaparates. En fin, yo ya te cedo la palabra, Juan, y Juanelo. Pues, esta experiencia, el año pasado hicimos algunos escaparates ya por Marbella. Sinceramente, yo hice uno y, al final, pues, se acabó haciendo casi 30. Se hizo una ruta que empezaba en San Pedro y se acababa aquí, en el casco antiguo. Y, para mí, pues, yo qué sé, fue un motivo o una excusa, ¿no?, para poner el arte en la calle, porque una de las cosas que creo que es súper importante en estos tiempos que corren es que la gente tenga la cultura accesible. Los móviles nos dan mucha información, nos dan muchos detalles, pero, al final, no tenemos cultura tradicional, no tenemos cultura clásica. Yo me he dado cuenta de que hay gente que no sabe quién es Velázquez o quién es Picasso. No saber quién es Picasso en Málaga, eso es pecado, ¿eh?, porque Picasso es malagueño y, bueno, en fin. Entonces, creo que es algo de necesidad a nivel cultural. Creo que la gente necesitamos cultura porque no amamos lo que no conocemos. Entonces, el arte plástico está en una época, vamos a llamarla, de decadencia y yo no creo que sea porque el arte plástico haya dejado de valer. El arte plástico vale desde las cavernas hasta hoy, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es una apuesta activa de la gente para que valore lo que se hace a mano, lo que se hace con cariño. Entonces, yo por eso decidí elegir a estos autores. Estos autores lo que a mí me permitían es que no haya duda de si es una obra de arte o no. Nadie va a poner en tela de juicio si Velázquez es bueno o Picasso es bueno porque ya lo sabemos que es bueno. Entonces, yo quería acercar esto, este conocimiento y, aparte de esto, decorar con Navidad, pero no simplemente decorar con la Navidad. O sea, sí quería aportar un poquito a nivel cultural. Me parece muy bonito a nivel también de comercio porque es verdad que se dinamiza mucho por el entorno del casco antiguo. Se ve mucha gente haciéndose fotos, se ve gente yéndolo a visitar y, bueno, al final es otra forma de dinamizar el comercio. A nivel turístico también me parece interesante porque si alguien se hace una foto con uno de estos artistas, al final se está llevando un recuerdo, está subiendo a las redes sociales un recuerdo de Marbella. Y luego, pues eso, sobre todo a nivel cultural, tenemos una ciudad preciosa. Yo llevo aquí ya ocho años viviendo y yo creo que esta ciudad tiene unas posibilidades de cultura enormes. Hemos tenido aquí a Dalí, tenemos grandes figuras de él, tenemos un gran legado artístico que no tenemos que decir en el pasado tuvimos arte, porque le tenemos hoy. Y hay artistas que estamos vivos, que es bonito que tengamos oportunidades y que además aportemos esto que yo durante 30 años he estudiado para poder dejarle a alguien un vistazo de un minuto de ver una imagen. Entonces, sobre todo agradeceros la oportunidad, porque institucionalmente es muy importante, por lo menos, darnos visibilidad. Y espero que a todos les haya gustado. Yo agradezco también a los comercios que nos han cedido su escaparate estos días. Y tampoco tengo mucho más que decir, porque esto se ve con los ojos, no con la boca. Entonces, vale. Casi mejor que hagamos ese recorrido de la ruta de los escaparates, efectivamente, y se aprecie, ¿no? Y ya está. Y decirle que el artista Nelo está abierto también, lo comentábamos antes, él ya ha hecho otro recorrido, ha hablado con otras empresas que van a abrir también y que le están interesando. Bueno, pues mira, esto es una colaboración mutua, ¿no? Hemos dado el primer paso de apoyo institucional a un artista como él y que además, como dice, lleva ocho años aquí en nuestra ciudad. Lo que tenemos que hacer es apoyar a él y al resto de los artistas, lógicamente. Y si además, efectivamente, se contagian, en el buen sentido de la palabra, el resto de los escaparates o de las empresas, cuando vayan abriendo sus negocios, pues mejor que mejor, ¿no? Yo creo que está muy bien también otro tipo de decoraciones que se hacen en los escaparates, pero si esta lleva una carga artística, pues mucho mejor. Y además es personalista, absolutamente, ¿no? O sea, ahí llevará tu sello, Juan, el tiempo que crea oportuno el escaparate. Y luego hemos dicho que tiene vocación de continuidad y que en función de las estaciones del año, pues irán cambiando los motivos, ¿no? Porque es una pintura que luego después, lógicamente, puede quitarse y puede volverse a hacer otra. En fin, que en eso estamos. En definitiva, y no nos extendemos más, que yo creo que es un aliciente más, como tú has dicho muy bien, para que vengan a visitar el casco antiguo más gente, ¿eh? Si tienen que consumir y que consuman, que sería lo ideal. Pero si no, que admiren la belleza del casco antiguo y de los escaparates de los comercios del casco antiguo. Y si hay alguna… Tenemos en banco, ¿vale? Se reproduce la noche estrellada en la parte de arriba y lo he dado por hecho que María José y el niño no aceptan. En otro pequeño margen hay como una interpretación… ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, una cosa, ¿queréis que, por ejemplo, cojamos el cartel? Sí, cógelo, cógelo tú. El ayuntamiento ha mostrado hoy su respaldo al concurso Kit Checks, dirigido a los alumnos de quinto y sexto de primaria de centros educativos del municipio, que tendrá lugar el 4 de enero en el restaurante del hotel Boutique Fusión. El responsable de la oficina del casco antiguo, Valdomero León, ha presentado hoy el evento junto al chef Carlos Piñero y Omar García, y ha subrayado que es una iniciativa que apuesta por la gastronomía como uno de los grandes atractivos de la oferta de excelencia de Marbella. Y en este caso es especial porque da a los más pequeños la oportunidad de demostrar sus habilidades y fomenta en ellos el interés por la cocina, garantizando el futuro de un sector en auge y constante crecimiento. Y Omar también, que son muy conocidos en el ámbito de la gastronomía y están apostando muchísimo no solo por Marbella, por el casco antiguo, sino también por todo lo que es esa parte gastronómica, que es una de las delicias que realmente podemos ofrecer a parte del mundo, ¿no? Porque cuando vienen a Marbella piensan, por supuesto, en el clima, en las instalaciones como estas también, que son fantásticas y que saben ustedes que aquí es una mezcla ideal de parte de restauración, pero también el hotel boutique de la parte de arriba, donde tiene nueve habitaciones. Bueno, pues dicho esto, yo voy simplemente a comentar que vamos a presentar en estas instalaciones, para el 4 de enero, vamos a tener un concurso que ahora le vamos a ceder la palabra a Carlos y a Omar, que nos van a dar detalles del asunto, pero en este caso concreto hemos querido quedarnos en un nivel que para mí también ha sido mi vida, en la parte educativa, ¿no?, de quinto y sexto de primaria, de distintos colegios, donde ya van a participar, se están recogiendo todas las solicitudes y concretamente el, digamos, el concurso va a ser kit chef y van a ver ustedes la maravilla y las habilidades que tienen estos chicos de quinto y sexto de primaria, porque van a ir, van a traer sus platos prácticamente en un primer nivel elaborado, luego aquí nos reuniremos, aquí terminarán de hacer la presentación y luego podremos degustar. Yo creo que es una idea perfecta, por supuesto, siempre con el visto bueno de los padres, acompañados de ellos, porque lo que queremos es que esa cultura gastronómica sea extensiva a toda la familia y además desde esos niveles previos. Pero si eso se hace así y creamos escuelas, nunca mejor dicho aquí, con la ayuda de ellos, lógicamente, pues tendremos en Marbella, como siempre hemos tenido, pues magníficos cocineros, gente relacionada con la hostelería, con la restauración y de eso se trata fundamentalmente, pero tiene que ser con la ayuda de vuestro mundo gastronómico y empresarial que realmente está ahí siempre apostando. Así que yo ya no voy a dar más datos de la presentación y ya le cedo la palabra a quien va a hablar, Omar o Carlos. Carlos, pues venga. El dinero por su parte ha agradecido el apoyo del consistorio y ha explicado que es el segundo año que albergamos esta propuesta y nuestro objetivo es que los niños puedan hacer sus recetas favoritas en familia, especialmente en una época tan señalada como la Navidad. Ha detallado que los participantes deberán traer los platos medio hechos de casa y en el restaurante finalizarán su elaboración. Y ha avanzado que el acto contará también con la demostración de ronqueo de atún. ...de casa, luego aquí terminaremos de emplatar, de decorar el plato, se presentarán todos los platos, habrá un concurso de tres, o sea, un jurado de tres cocineros, que los tres cocineros darán, que al final esto no es quien gana y quien pierde, sino es un poco, todos van a tener su premio, todos van a tener su día de diversión aquí con nosotros en las cocinas, en los fogones. Nada, era un poco hacer ese llamamiento a que la familia se una un poquito más en Navidad, hicieran su receta y recuperaran esa receta que ellos siempre han tenido en casa, su madre, su abuela, su tío. Es un poco unir un poco a las familias y que ese día estemos todos juntos aquí y disfrutemos de la Navidad con los más pequeños, que era la idea que teníamos. Estamos muy contentos, la verdad, muy contentos de la acogida que va a tener el concurso. Tenemos muchísimas recetas. Tengo el correo lleno de recetas de nenes, que luego algunos llegarán, otros no llegarán, pero al final todos han puesto ese poquito de su parte para estar aquí con nosotros y para nosotros es una alegría. Nada, voy a pasar un poquito a Omar, que os cuento un poquito más que es mi socio, es el dueño del fogón de flores y va a contar un poquito más también en qué parte del concurso que vamos a hacer. García, por su parte, ha indicado que es un certamen que nos hace mucha ilusión porque la pasión por la gastronomía surge en muchas ocasiones por las tradiciones que compartimos en la infancia y es una forma muy bonita de acercarse a este mundo. Que creemos que en la Costa del Sol es súper importante el tema de la restauración, de la hostelería y que mejor hacerlo que con los niños y en esta época festiva que al final es de lo que se trata y recuperar recetas tradicionales. Queríamos también agradecer mucho a los patrocinadores porque, bueno, que van a su pequeño granito de arena con el tema de los regalos porque, como bien ha dicho Carlos, no se trata de un concurso sino más bien, pues eso, recuperar la festividad y todo lo demás, que todos se lleven sus pequeños regalos. Entonces, pues colabora Piquis Málaga con nosotros, Impor Monte, seguro que se me olvidó de alguno más. Sí, Nova Chef, Macro. Sí, Nova Chef, Macro. Esto también es Aceite Tapia con nosotros. También entrará seguro a última hora, pero seguro que también quieren aportar su granito de arena. Bueno, y poco más que decir, convocaros ese día para que vengáis y que veáis lo divertido y bonito que puede llegar a ser de este evento. Haremos, sí que quería comentar una pequeña cosita, los que no entren, pues bueno, al final haremos más convocatorias de estos concursos y quién sabe si no también lo trasladaremos al Fogón de Flores, allí a Enojén, que también allí hay otro colegio. Pues bueno, al final esto es divertido y nos gusta mucho. Vale, yo solo voy a poner un recalco, que bueno, que al ser denominado como si el chef del atún, pues nada, ese día teníamos como una sorpresa, vamos a hacer un ronqueo de atún. Vamos a traer un atún pequeñito de tarifa también, para que ellos también aprendan un poco el mundo del atún, enseñar a los más pequeños los temas de los cortes, de las piezas del atún, para que disfruten también y sus padres al venir, pues que vean el espectáculo, que creo que es un espectáculo muy bonito, el ronqueo del atún. ¿Y nada más? ¿Sin más? Qué bien, qué bien. Eso ya, verdaderamente, para decidirnos. ¿Ya está? Simplemente. Que siempre nos está apoyando, la verdad que tenemos un apoyo incondicional con ello y para nosotros es una gratitud grandísima. Muchísimas gracias y buenos días. Si hay alguna pregunta. Parte de lo que vamos a seguir con Junior Che, como hemos dicho lo de los ronqueos, también vamos a hacer ronqueos, vamos a hacer un tema también de ostras sensoriales, que vamos a hacer un… No vamos a parar de hacer cosas, al final el sitio lo requiere y la verdad que el lugar es idóneo para lo que nosotros hacemos. Entonces, vamos a hacer catas de vino, que Omar también lleva el tema de los vinos, es un fenómeno con los vinos. Haremos catas, haremos cosas de maridaje, haremos un concurso nuevo también que queremos hacer para dar cursos de cocina a los más mayores también, las madres que están en casa que quieren aprender un poco más de cocina, haremos también cursos de cocina para ellas. Vamos a tener enero, febrero y marzo cargados de eventos porque sabemos que luego llega Semana Santa y que ya se nos acaban los eventos porque es cuando nos ponemos a trabajar de verdad, pero queremos estos tres meses hacer cosas y darle el valor que se merece al lugar. Reyes Magos ya cuentan con los emisarios reales en Marbella, que repartirán ilusión y magia por la ciudad con la cabalgata del día 5 como colofón. Este año, el actor Antonio Coca será el embajador del rey Merchor, el cofrade Juan Pedro Pérez del rey Gaspar y el chirigotero senegalés David Nille el rey Baltasar. La alcaldesa Ángeles Muñoz ha dado hoy la bienvenida a los representantes de sus majestades de oriente la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación y ha señalado que durante estos días tienen un encargo muy importante, la enorme responsabilidad de llevar la alegría a todos los rincones, a todos los vecinos y especialmente a los más pequeños. Pues bueno, nos encontramos en la Iglesia de la Encarnación momentos antes de la presentación de los Reyes Magos de este año y estamos con Merchor, Antonio Coca, que nos va a contar un poquito en qué va a consistir tu intervención en estos Reyes Magos. Bueno, principalmente pasármelo bien, porque es un sueño de hace años luz, desde que era pequeño, desde que yo me iba a ver a cabalgata y yo decía un día, ¿quién pudiera estar ahí arriba, en la carroza? Y repartir ilusión, paz, salud y sobre todo la ilusión de los niños, verles esas caras que tienen que poner, tienen que ser, vamos, para no olvidarlo, nunca la vida. Los actos, pues no te puedo decir, sé que es el día 4 y el día 5 vamos a estar, tanto yo y mis compañeros a full, vamos, vamos a estar de lleno con mucho trabajo y nada, esperando a ver qué nos dicen del Ayuntamiento. ¿Y qué proyectos tiene también como actor y como un poquito influencer que eres por esta zona? ¿Qué proyectos tiene cada año que viene? Bueno, después de recoger el premio que nos dieron Radio Cope con el grupo de Sierra Blanca de Teatro, estamos preparando otra comedia absurda, que es lo que la gente quiere reírse y pasarlo bien y estamos preparando una obra con José Bejarano y compañía, que somos 16 compañeros y dentro de nada la queremos estrenar para febrero y nada, dándole el último toque y esperando que lleguen cositas de publicidad, de ficción, siempre, como yo digo, si no estoy preso me están buscando, siempre buscando cositas. Pues muchas gracias, mucha suerte y feliz entrenador de año. Muchas gracias y feliz Día de los Reyes Mago a todos. Día de los Reyes Mago a todos. Antes de la Navidad, que además nos están acompañando en todos estos actos y fundamentalmente en este, un acto entrañable, porque no todos los días se tiene la oportunidad de saludar a los emisarios de sus majestades, los Reyes Magos, que además, como saben, vendrán cargados de ilusión y de buenos desees. Durante estos días, queridos emisarios, tendréis un encargo importante, la enorme responsabilidad de llevar la magia y la alegría a todos los rincones, a todos los vecinos y especialmente a los más pequeños, que durante todo el año aguardan con nerviosismo este momento, que es el preludio de la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar a sus hogares. Los tres, nuestros tres emisarios, han sido elegidos por los propios Reyes Magos. Y no solamente lo habéis sido por vuestra indudable calidad humana y porque además representáis los mismos valores que sus majestades, como son la generosidad y la bondad, sino porque además queréis y apostáis por Marbella. Queridos emisarios, los Reyes Magos no podían tener mejores embajadores para llevar su mensaje a cada rincón de nuestra ciudad. Nos alegra que estéis aquí y os damos la bienvenida a la que es vuestra casa y os deseamos que disfrutéis con la misma emoción que los niños harán en esta jornada y que os espera como colofón la gran cabalgata del día 5. Antes de dar lectura a la semblanza de cada uno de los emisarios propuestos por los propios Reyes Magos de Oriente, va a intervenir don José, al cual, como siempre, le agradecemos no solamente que nos deje su casa para hacer este acto un acto entrañable, sino que además nos acompañe, igual que ha hecho don Agustín y también nuestro párroco Ernesto, que yo creo que es un acto, yo creo que en unas Navidades uno de los actos más bonitos es precisamente la presentación y la preparación de lo que es esa gran cabalgata, ese día 5, ese gran día 5 de enero. Bueno, pues muchísimas gracias y como decía, tiene la palabra el anfitrión de este gran acto, don José, al cual hay que decir que le tenemos que cantar el cumpleaños feliz porque aunque él no lo diga, es su cumpleaños hoy y yo creo que también para él es un acto emotivo, cargado de cariño y desde luego con toda la felicidad que él se merece y que todos le desean. Muchísimas felicidades. Gracias, señora alcaldesa, querida María Ángeles. Nuestro deseo que queremos que le transmitáis como emisario a los reyes de parte de don Ernesto, don Agustín y de un servidor, es que ellos se van a encontrar con Herodes. Herodes les va a dar malos consejos, ni caso. Hay que recorrer un camino diferente, hay que dejarse guiar por las buenas personas y por los buenos consejos. Y que seguro, si no hacen caso de Herodes, entonces encontrarán al niño Dios y podrán llevar a todos los niños de Marbella, a todos, a todos, sin distinción, un mensaje de paz, de amor y, cómo no, unos regalos, porque no hay en Marbella ni un solo niño que no haya sido bueno. Son los mejores del mundo. Que de verdad, de verdad, Herodes no venza, aunque hay muchos de Herodes. Vamos a dar lectura a la semblanza de los elegidos, de los embajadores, de los emisarios, de los reyes de Oriente. Este caso de nuestro rey Melchor. El emisario de nuestro rey Melchor nació en la línea de la concepción en Cádiz. Su familia se trasladó a Marbella cuando él solamente tenía nueve meses, con lo cual, marbellero, marbellero, criado en la calle Boquerón y actualmente vecino de la Pateba. De profesión exacta, desarrollando diferentes proyectos en el mundo de la interpretación, publicidad, largometraje, cortometraje, teatro, ha recibido por ello numerosos premios, como el Art Cine del 2019, por toda su trayectoria profesional. El emisario del rey Melchor este año ha recaído en la persona de don Antonio Coca. Le damos el corte, a ver, le damos el corte, ¿no? No, no, la corona, pero primero no va a daros la vuelta y volver por otro camino. Que os vaya muy bien, que le vaya muy bien a los reyes este año y especialmente que le vaya muy bien a los niños que son el presente y el futuro de esta bellísima tierra que es tierra de Dios, que es Marbella. Un día, para mí es una verdadera ilusión estar aquí. Desde pequeñito siempre lo he querido. Cuando iba con mis padres a ver a Cabo Gata, cuando pasaba la vela y decía yo algún día estaré ahí arriba en la carroza. Y hoy se ha hecho mi luchidón de toda la vida, se ha hecho efectivo. Y la verdad que estoy muy contento, muchos sentimientos, muchos recuerdos. Y la verdad que estar con mis compañeros, yo creo que sí, que tenemos un trabajo muy duro, ya hemos empezado. Y yo creo que sí, que si Dios quiere, si me acompaña el tiempo, Marbella, alucinar, a los bellos magos, que lo darán todos. Muchas gracias, Marbella. Gracias. Bueno, nuestro embajador, nuestro emisario del rey Gaspar, es una persona muy querida. Una persona que es verdad que es generosa, una persona que los que hemos tenido la oportunidad de conocerlo, de corazón decimos que es el mejor de los amigos, el mejor que se puede tener. Él, hijo de Marbella, toda su vida muy vinculada a la vida cofrada en nuestra ciudad, ha formado parte de la cofradía del Calvario desde hace 14 años, desde los 14 años. Actualmente, sí que es cierto que está mucho más vinculado a la cofradía del Nazareno, porque ha sido de todo. En la actualidad, ostenta el cargo de teniente hermano mayor, pero ha tenido, como os decía, todos los cargos dentro de esa Junta de Gobierno. Ha colaborado con la agrupación de cofradía de Marbella durante 24 años y actualmente realiza las funciones de fiscal. Juan Pedro Pérez Duarte es una persona que qué mejor, y yo entiendo perfectamente que Gaspar lo haya designado como su emisario y que sea el mejor embajador que Marbella puede tener. Ahora tendrá la responsabilidad de llevar a todos los niños, a todas las familias de Marbella, la ilusión y muchos regalos, porque como bien ha dicho don José, en Marbella todos los niños han sido y son buenísimos. Así que, querido Juan Pedro, por delante tienes unos días preciosos, cargados de ilusión, que estoy convencida que será una de las pocas actuaciones, y actividades que has tenido a lo largo de toda tu trayectoria personal, profesional y vinculado con la ciudad de Marbella. Todo un honor para nosotros poder contar contigo. Muchísimas felicidades. Buenos días, muchas gracias Ángeles por tus cariñosas palabras. Y bueno, yo solamente puedo decir que cuando el rey Gaspar se puso en contacto conmigo, le dije que era todo un honor y me dijo que le habían hablado muy bien de mí, y no sé quién habrá hecho tal cosa, pero bueno, él quería que yo este año fuera su emisario real en Marbella y yo acepté el honor encantado y le dije que como no iba a aceptar, creo que es uno de los encargos más bonitos que uno puede tener en la vida, que es repartir magia, ilusión, fantasía y hacer que mucha gente pueda, ese día mágico, ver cumplido su sueño. Pues aquí estaremos estos días en Marbella para representación del SPAR, pues hacer que todos esos sueños se cumplan. Muchas gracias a todos. Y ahora vamos a hablar del emisario, del embajador, de nuestro rey Baltasar. La verdad es que nuestro rey Baltasar lo ha tenido fácil, porque yo creo que ha llamado, se ha puesto en contacto con una de las personas queridas, yo creo que además alegres, una de esas personas que transmiten felicidad y qué mejor que él para llevar, después de esta época de pandemia, que tan mal lo han pasado muchas familias, y en particular muchos niños, llevarle esa felicidad. Yo creo que estas van a ser unas navidades especiales y precisamente por eso yo desde aquí quiero decirle a Nauda, a nuestro querido David, como muchas veces él se llama, que aunque nació en Senegal, sé que Marbella la lleva en su corazón, porque son ya 17 años los que vive, además le gusta nuestras tradiciones, le gusta no solamente la música, percusión, es el primer senegalés que es Chiringotero de Marbella, por eso yo creo que se siente muy, muy vinculado a nuestras tradiciones. Querido Dauda, estoy absolutamente convencida de que es una experiencia única, yo creo que si hay momentos de magia, momentos de felicidad, es precisamente ver las caras de alegría que van a tener los niños a los que les lleváis, y a los que les hacéis llegar esa ilusión, así que espero que lo podáis disfrutar y que todos podamos disfrutarlo con vosotros. Enhorabuena, querido emisario, querido embajador del Reino del Pazán. Buenos días a toda la gente que está aquí, y particularmente de Marbella, Marbella, y yo he preparado una cosa sorpresa por los niños y las niñas de Marbella, que lo hace esa noche. Y queridos niños y niñas de todo Marbella, pequeños y grandes, me complace saludaros unos años más con todo mi cariño. Os deseo que tengáis una feliz fiesta de este año, y espero que estéis disfrutando de vuestras vacaciones. Estoy seguro de que este año habéis sido muy buenos y buenas. Así que hemos trabajando duro para poder recompensaros y nos vemos pronto y con muchas ganas este próximo 5 de enero. que en esta fiesta la magia sea tu mejor regalo, tus ojos el mejor destino y tu felicidad mi mejor deseo. felicidad de todo Marbella en Marbella. Gracias. 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 Gracias.